Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ya que tal estáis, chavales, muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el amor que le estoy dando a los vídeos, gente. Continuamos en todo lo harto. Lo quité porque no funcionaba ni uno. Vámonos. Porque no funcionaba ni uno, tío. Vale, ya vi bomba. Uf, protossi ahora, eh. Venga, va. Puede ser un poco peligroso, eh. Pero bueno. Protossi ahora no está nada mal, tío. Vale. Porque a lo mejor incluso sale el cuchillo y ya está, lo reventamos. Ay, no dice. Exlax. Vale, nada. La secreta todavía está entre la tienda y la sala del tesoro. El título del vídeo. Al límite. Dios, eh. No sale ahí. Vale. 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 Vale, fuera. Esto me interesa, ¿vale? Con la shot de speed hace que tarde más en desaparecer, ¿no? Vale. Capaz. Poco. Gracias por los follows, gente. Bienvenidos, tío. Perdonad que no estaba atento antes que estaba en un momento de tensión, ¿no? Mira. Ah, que la secreta está aquí, tío. No. Pero yo le doy aquí. Hierophant. Qué bien me viene. ¿Hace sinergia? No lo sé. Ahí ya me pierdo un poquito. Podría estar aquí la super. Y aquí la secreta normal. Funciona más por eso, por... Shot de speed. ¿Vale? Y por rango, claro. Pero... Cuantas más rápidas sea la de esto, mejor, ¿vale? Voy a abrir el cofre ese. Voy a abrir el cofrecito este. Nada. Arcarado. Vámonos. Dominic. Buenos días. ¿Qué tal, tío? Buenas, Joel. Daniel. Un saludito, gente. Un saludito a Ederé. De la frontera. Mira, si me da rango. Aquí. ¡Dios! El babbomb es de... De oro, tú. De locura, ¿eh? ¿Me dará más tiempo o qué? El doradito, ¿eh? ¿Me dará más tiempo? Los de oro es que tiene más efecto, ¿vale? Puede durar más el efecto del trinket. Lo que pasa es que no sé si aquí lo aplica, ¿vale? Pero hay trinket dorado que no hace nada. No hace nada. Hace lo mismo que un trinket normal, ¿vale? Pero aquí no sé. Aquí no sé ya. ¿Qué hace mi activo? Lanza la cabeza. Lanza el cabezón. Así, hace así. Pon, pon, pon. ¿Vale? ¿Qué hice el guati? Hace este Pokémon no me paso. Grande Hugo, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo, hombre. Mochilita, ¿eh? Dios, la secreta podría estar en cualquier lado, tío. La secreta podría estar en cualquier lado, tío. Pues no sé si llevarme ya el trinket este y no... El Perfección, ¿eh? A no ser que esto sea un gul. Vale, más daño. Y me llevo esto. Vale, me llevo la mochila también, ¿eh? A ver la secreta, tío. ¿O podría estar aquí? Es que podría estar en cualquier lado, tío. ¿Sabes? Podría estar aquí. Perfectamente. Podría estar aquí. Ahí no está. Podría estar aquí, entre medio de esto. Tampoco. Y ahora aquí. Un ítem... Ahí está, que te lleve los dos Perfecciones. Los dos trinket, ¿no? Menos mal que he ido, ¿eh? ¿O sabéis qué? Le voy a hacer... Le voy a hacer reroll a eso, ¿eh? Vamos a hacerle reroll a eso, ¿eh? Pues no. Le vi a C... Me lleva la mochila y me llevo el gelo, ¿eh? Que el gelo es fuerte ahora, tío. Además llevando prostosis, ¿eh? Ni tan mal, tío. Ni tan mal. Esperarse, chavales. No cantar victoria ahora, ¿eh? No cantar victoria todavía. ¿Con ese trinque del corazón? ¿Crees que sí? Ignorar el efecto... No lo sé. Yo ahí ya... Eso nunca lo he comprobado, la verdad, tío. Yo ahí nunca lo he comprobado, amigo. Vale Eshudagüera Que esto lo hicimos antes Prefiero atravesar las lágrimas, tío Vale Atravesar las lágrimas, tío Que me vienen muy bien Que justo salió en la ran anterior O hace dos ran, tío ¿Sabes? Además, ya vale Tenemos tres de suerte, tío Creo que el Perfección Ni lo voy a pillar Eh, vale Esto antes Está claro Vale, espérate Espérate que van a salir los palillos aquí ahora, eh Que todavía nos queda la sala del desafío O sea, vale La sala del desafío Vale Me lo llevo ¡Mirad! El... El feto, tío Con los ojos inyectos de salmorejo Me quedé dormido ¿Qué pasó con la 10 Eden Blessing? Nos salió Un Soy Milk Nos salió un Soy Milk, amigo Era normalita La ran Pero Lo único que salió Un Soy Milk Prefiero rango y Shot Speed para Para esto La verdad Y los cables Lil Delirium Lil Delirium, tío Me voy a llevar al Perfección, ¿vale? Me encuentro cómodo, tío No sé qué había detrás del Lil Delirium No me acuerdo, tío Pero creo que era Creo que era algo importante Pero primero vamos a rellenar Aquí, por si en el boss En este boss Ahora nos van a salir los palillos ¿No? Ha merecido la pena Llevarse ¿Qué hay detrás de los palillos? Eh, sacred A la pieza del cuchillo A la pieza del cuchillo Es la Mega Mash Amigo Es la Mega Mash, tío El Agrapador Vale Más daño, tío Más daño No está nada mal, ¿eh? Y Fede ¿Qué tal? No hay No hay nada, ¿no? No hay nada, tío Pero bueno Estamos aquí para comprobarlo Yo no suelo No soy yo de ver La lista de ITEM Prefiero comprobarlo Por mí mismo, ¿no? ¿Ha estado jugando Al Wukong Online? Sí Voy por el último capítulo Fue entrar ayer Al último capítulo Y revisar El capítulo anterior Buscar otros Otros bosses Que me haya saltado ¿No? Eso es lo que estoy haciendo Bueno Era por Comprobarlo Vámonos, chavales Una pena, ¿eh? Esto, tío Pero bueno Vamos bien, ¿verdad? ¿Vale? Vamos bien, ¿verdad, tío? Y además Teniendo más daño Está muy bien, ¿eh? Con el Protossi, tío Anda Justo Pero bueno Por lo menos me da Me da velocidad, tío Eso es importante, ¿sabe? Los bosses Están espectacular Solamente hubo Un par de bosses Repetidos Entre Entre comillas Lo que es al principio Porque ya luego No ha salido ningún boss Repetido, ¿sabe? Solamente que cambia El color O la forma un poquito Pero Por los demás, tío Son todos Todos bosses Diferentes, tío Es una locura, ¿eh? El alabaster Vale Era Era el libro Era el libro Me acuerdo perfectamente, tío A ver, espérate ¿Sí? Nada Pues te rompo Me quería romper a mí también El cabrón, ¿eh? El libro me lo llevo, chavales Vámonos Esto es lo malo Esto es lo malo De prostosis, chavales Que te pilla lejos Esa gente Vale Por lo menos Me da rango, tío Latame Perfecto Nos vamos No hay más nada que ver Este libro lo que hace es Se mantiene en la carga, ¿vale? Se abre el libro Y se mantiene en la carga Cuando tú utilizas la activa Salen fueguitos Salen fueguitos Estarán tiene pinta, ¿eh? Sí, 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 tío ¡Hostia! Curioso, tú Creo que es la primera vez Que veo esa sala, ¿eh? No recuerdo yo Que había tres cacas ahí Doraditas, ¿eh? No, 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 no No sale fugito con el gelo Seguro, seguro que sí Y ya si tuviera el nueve voltio Ya el gelo estaría roto, tú Lo podría estar utilizando en cada En cada sala, ¿no? Y un repetipiso, chavales Que bien viene, tío Es repetipiso, ¿eh? El 4 con 5 Depende también, ¿no? Depende de cómo tú rellenas A ver Me lo llevo Puede estar... Esto... Si sale ya el 4 con 5 Se puede venir, ¿eh? Se puede venir, tío Vale, me lo llevo Da igual En nueve voltio, ¿vale? Buah Es que sinvergüenza, tío A ver Vamos muy bien, en verdad ¿Sabes? Pero... Prefiero yo salvarme, tío Es más importante Tu vida que... Que a ver si tienes suerte Y te sale el 4 con 5 volt... El... El de esto, ¿no? El nueve voltio, ¿no? No me quiero yo arriesgarla, la verdad ¡Buenos días, Tommy! Eso me pasa por leer el chat, tío Menos más que llevo al reloj, ¿eh? Menos... Menos más Menos más que hemos llevado el reloj, ellos ¿Qué no? Vale, rango Y vamos a repetir pisos, chavales Vamos a repetir pisos Hermanos... Hermanos... Como odio las sarténes de acero Ya, ya ves, ¿eh? Yo también estuve... Yo estuve de fregaplatos De ayudante de cocina, tío Es una barbaridad Arnau, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vámonos Repetimos pisos Repetimos pisos ¿Vale? Muchas gracias por el follow Bienvenido, tío O es que tú no me seguías de antes O le has dado un follow Y le he dado follow de... De nuevo O es que has sido... Tu primo Vale Este me da la guadaña, ¿eh? Dios Que bien me viene esto con esto, tú Eso va a ser locura ahora, ¿eh? Ah, amigo El primillo chico, ¿eh? El primillo chico Ha sido el primero El primo esta vez, chavales Mira ahora la guadaña Cómo revientan ¡Anda! Que tenía yo así ¡Anda! Míralo, ¿eh? Roboton triste, tío Tananananananana Joder Eso va para el Eden Blessing, chavales Pero No creo que me dará tiempo, ¿no? No creo que me dará tiempo, tío Porque esto es Por un... Esto va por el Eden Blessing, tío Dios Qué locura, ¿eh? Falta la tienda Y con batería Con batería la tienda Por favor Hostia Ojo Vale Tenemos que hacer Redroll Y que salgan batería, ¿vale? Joder No me va a azortar ningún... Hombre, al menos una Vale Ahí ya tenemos una, ¿vale? Ahí ya tenemos una No veo lo que estoy sufriendo Para sacar una buena run Con Deloge en Gridier Se te está revelando, ¿no, compañero? Vale ¿Y yo esto? ¡Ah! ¡Y esto es Diplopia! ¡Esto es Diplopia! ¡Me cago en la mada, tío! Me tengo que arriesgar, tío A que salgan ¿Sabe? Ay, Dios mío Por favor Ahí ya Quedan pocas salas, tío Falta la... Supre secreta, ¿vale? Falta la supre secreta, tío No, 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 no ¿Dónde podría estar? Vamos a buscar aquí, ¿eh? A ver si... Por suerte Ahí sí, tío Patino 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 ahí Al carajo de aquí O na Vale, espérate Me quedo de pie Aquí está Hostias, espérate Esperemos que Tengamos monedas Suficientes, tío Venga, macho Siéntate aquí ¿Vale? Una carga más Y voy a explotar aquí ¿Vale? Voy a explotar aquí Por si acaso Perfecto, chavales Y esto es Eh... 20-20 Venga Chavales Dos Eden Blessing Hemos sacado Dos Eden Blessing Hemos sacado Vámonos De loco, ¿eh? Han merecido la pena Diplo Chavales Han merecido la pena Diplo ¿Sabes? Al carajo Vámonos Vámonos Vamos a ver aquí ¿Qué tal, cabezón? ¿Cómo está, camacho? Y aquí Uy Piso exprimido Pero tal cual, ¿eh? Vale, va Voy ya por el último capítulo Cabezón Lo dejé en el principio Vamos Del Wukong He estado mirando ahí Qué bosses Me habré saltado Y todo eso Y madre mía Hay un par de bosses Que se me ha resistido Un poquito, ¿eh? Te cargaste al Al long ese, tío Que estaba como una especie De patio Ahí Raro El de la espada Esta de rayos Que te vi Que te puse Y yo Ese boss Me encanta Esa playa Me ha encantado, tío ¿No utiliza el dado En desafío? No Ahora que ya tengo El de estos El online Sí En noviembre Creo yo Recordar Que después Del Del zumito Va a salir Los palillos Y me llevo El perro Y yo Dale cabezón No sé por qué Lo has dejado Es un pedazo De jefe, tío Tú dale Eso da igual A mí A mí me quitaba En un combo Me mataba, tío Fíjate En un combo Me mataba a mí Y yo iba setado ¿Sabes? Lo que pasa Que hay que Aprenderse Los Los patrones ¿Sabes? Aprenderse Los patrones Y ya está Cabezón Lo que pasa es que yo tengo un combo guapísimo, tío Además En ese capítulo ¿Quién te enfrentaba? Te ha pasado ya al 4, ¿no? ¿Me has dicho? ¿O te ha pasado al 5? Si buscas bien por ahí cabezón En ese capítulo En concreto Te va a dar Un objeto Un boss En el que ese objeto Le va a joder Al boss final ¿Vale? Le va a joder Al boss final Cuando hace su habilidad ¿Vale? Que se me estaba revelando Y claro Yo a veces no me doy cuenta De lo que me dan tampoco Y me dio por mirar Me pongo ese accesorio Y le jodí Tengo que ampullar la araña Ese Ese te enfrenta luego Más adelante Que ese luego se escapa Era, ¿no? Ese luego se va Te enfrenta y se va, ¿no? Sí Pues luego te va a enfrentar Por ahí No me acuerdo ya, tío Se me olvidan las cosas Después Después de comer D1 Pues me lleva la llave Y el D1 Se queda Vámonos You're so lucky No I'm professional El objeto es La otra habilidad No hay al lado Al lado de la De la transformación Otra cosa Pues eso es Al lado de la transformación Que tú le das R2 Y L2 O al lado Hay otra habilidad Es ahí Que tiene muy poco Accesorio Que equiparte Porque van cambiando Los fueguitos Por el spin down El spin down También le cambia Los fuegos Y es una especie de Ah, no No lo tiene cabezón Vale Me acuerdo Creo que Con ese Te vas a enfrentar Luego Ya me acuerdo Me acuerdo Ya está Ya está Ya está Me acuerdo Luego Luego Te lo encuentras Al mismo cabezón S En otro lado Y dices Ah, no sé qué O sé cuánto Y te abre un Moral Moral ahí Guapo Y te metes Dentro del Moral S Y ahí hay Otra pantalla más Y luego te enfrenta Al boss De ahí No sé si te has Enfrentado ya Vale Me llevo Me llevo Ese Y yo Increíble Es que es Increíble Tío Va a estar Muy reñida Va a estar Muy reñida El goti Tío Entre el Final Fantasy 7 Rebirth Y el Y el Wukong Tío La verdad Con que gane Uno de los dos Me sirve Tío Que gane Uno de los dos Ya me sirve Tío Fíjate El Sinvergüenza Esa eres hippie No está Corgado El tío Dios ¿Qué dice? Chavales Está en el Course Of the Blind Estos serán Los palillos Uy Uy Qué guapo Los fuegos Tú El Shabbat De verdad El Shabbat Tío Es que De verdad Vale Parece que tocó Una ran Sencilla Saludos 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 Hombre Antes Lo hemos Lo hemos Sufrido Íbamos Íbamos Halling Ni nada Íbamos Sin Halling Y yo Yo que yo No sé cuánta Hora le llevo Al juego Pero Llevo demasiada Hora y todavía No me lo he Pasado Y ya verá Para el 100% Lo que Hay que hacer Tío Hombre A ver La verdad Que es que Lo bueno Es que Casi Casi Lo tengo Todo ya Me habré saltado A lo mejor Un boss Como mucho Dos ¿Sabes? Eh Vámonos No me quiero Afrentar Colega Porque Estoy en el Cejas Hostia El cejas El cejas Cuando lo mete En la Bolsa Es el diablo ¿No? Como dice El cabezón ¿No? ¿Vale? Es que Tal cual La verdad Que tal cual ¿Vale? ¿Cómo toca esto? ¿Ping? ¿Ping? ¿Nada? Han desaparecido Los fuegos Chavales Pero claro Si yo me salgo De ahí Tengo que Iniciar todo ¿Sabiste cómo? De la pelea No Si peleas Contra el cejas Ya El tío Ya ha transformado Normal Ya peleas Contra el cejas No más Una pregunta ¿El ice Aparece? No lo sé No he jugado No he jugado Para Para celular Tío No he jugado Para ahí Ahí No sé Qué decirte Claro Tira Para adelante Cogones Tanto Y yo Es que si no Reinicia el juego Si hace Si hace falta Tío Lo bueno Reinicia De nuevo Cojones Que no pasa Nada No No te lo va a hacer Todo No te lo va a hacer Todo En una misma Run Qué invocación Ha perdido Ah no Espérate Necesito No está colgado Mira No está No está No está colgado El colega Aquillo Claro Su propio nombre Lo indica Ah vale Si Las puede recuperar Es verdad Jeje En el altar Lo 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 Recupera Pues yo He Recuperado Vamos a ver Este chaval Este chaval Explícatelo bien Cabezón Llámame Si quieres Yo ¿Cómo hago Para que te llame? ¿Cómo era Para ponerte En favorito Y díceselo tú Ahora Espérate Espérate Que me lo pase Cabezón Díceselo tú Ahora Aquí en voz O me va a ponerte En favorito Eso Díceselo Y se ríe Y yo Díceselo Deja Deja Hacelo Claro Espérate Espérate Que me lo pase Hombre Ahí está Dale like Compartir Canal Suscribirse Hígeté Hígeté Hígeté